Vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo con sabor, nos vamos hasta Colombia. Vamos a hacerlo con una manera, con un estilo, con un sabor que simple y sencillamente a la gente le encanta. Ahora que comienza el tambor, que comienza el ritmo, vamos a hacerlo bonito, mira. ¡Venta el tambor! Familia Romero, Santa Clarita, Coluya, Puebla. ¡Va con sabor, mira! Ya llegaron los que no pudieron faltar, Vanessa. ¡Uva Gladys, Borjito Live! Y Ana Rosy, Neubriza, Conar y Contejo en Cinco Puebla. Sección Cuarta. Hoy y siempre contigo, gracias. ¡Sabor para el cachorra! Sonido, Nueva Rumba. ¡Sóltalo! ¡Sóltalo, sí, mira! ¡Cumbia! ¡Sóltalo! 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 Pichón, Ali, Chicle, Mari, ese satanás el chamo, tío, Mausi, Junior, ese coche loco, rayo, y machito, maquita, ese braio rosa las rojas, el chamuco es el alzado, siempre recordado, su canal de cachorra, Marcos, en vivo, en vivo. Marcos, en vivo, en vivo. Ahora para que baile Tania, Tania. No se vaya a enojar Tania, después me gusta cuando me voy en camello. Baile Tania, baile. Sa, 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 sa. Concierto de trompeta 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 Así lo graba Marcos en vivo La tocada Nueva York Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba